La Universidad Politécnica de Valencia se ha marcado como objetivo conseguir el sello de excelencia de recursos humanos en investigación. Para ello el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de un grupo de trabajo que realizará un proceso de análisis interno para comprobar que se estén cumpliendo las recomendaciones de la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, documentos a los que la UPV se adhirió hace dos años. Lo que tiene que hacer es un análisis profundo de toda la normativa interna de la universidad y ver si esta normativa se adecua a lo que nos dicen las cartas, la Carta y el Código. Seguramente habrá cosas donde tendremos que implementar mejoras y entonces lo que haremos es diseñar un plan de acción, un plan de acción para poner a la universidad en la dirección de lo que dicen la Carta y el Código. Solo cuatro universidades españolas han logrado el sello que les identifica como un sistema con contrataciones de investigadores justas y transparentes. La UPV ha comenzado ya el proceso para conseguirlo. El plan de acción estará listo en el mes de mayo y para el próximo otoño se espera tener el sello provisional, un sello que se espera que aumente la captación de proyectos europeos. Independientemente de que, por supuesto, estamos de acuerdo con los principios que recogen esta carta y este código, esto va a acabar siendo una exigencia a nivel europeo y puede que no solo a nivel europeo. Entonces supone un sello, digamos, de calidad, de que nosotros estamos cuidando la excelencia de nuestros investigadores, los derechos de nuestros investigadores, estamos garantizándoles hacer una buena carrera investigadora. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado un reglamento regulador de la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y formación no reglada, que incorpora importantes ventajas para los investigadores, como el adelanto del presupuesto anual o la creación de un fondo de sostenibilidad e impulso a la E-MAS de Masí y generación de nuevas líneas de investigación. Con los remanentes de proyectos que queden después de la ejecución del proyecto, se dotará un fondo que dependerá de cada investigador y el investigador con ese fondo podrá, digamos, mantener equipamientos, pagar contratos, digamos, sostener la actividad que no está directamente conectada con proyectos. Este fondo también se nutrirá de una subvención que da la Universidad a nuestros investigadores, que es una cantidad equivalente a los costes indirectos estimados en el reglamento, que son del orden de un 20% de las actividades. Por su parte, las asociaciones de alumnos de la UPV podrán formalizarse tras la aprobación de un nuevo reglamento de asociaciones que establece la creación de un registro donde estarán todas inventariadas. De esta manera podrán acreditar su relación con la UPV y el amparo que se les está dando a sus proyectos. A cambio, deberán realizar la rendición de cuentas de su actividad. En los últimos años, en buena parte debido al impulso del programa Generación Espontánea, el movimiento asociativo en la Universidad ha crecido exponencialmente y ahí tenemos muchas asociaciones que cada vez van teniendo más actividad y también más relación con el entorno exterior, formadas esencialmente por miembros de la comunidad universitaria y consideramos que, más allá de conveniar individualmente una con una, pues el hecho de tener un nuevo marco legislativo para establecer la vinculación con las asociaciones pues permitía que esa redacción fuera más estrecha y mucho más formal. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de la judoca Laura Gómez como deportista de honor de la UPV. Entre sus méritos deportivos destaca como campeona de España desde categorías inferiores a la absoluta de los años 2008 a 2010, campeona de la Copa de Europa Londres 2009 y de la Copa del Mundo en 2011. Su sueño olímpico se vio cumplido tras conseguir clasificarse para las Olimpiadas de Río 2016. Laura Gómez es titulada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión Deportiva por la Universitat Politécnica de València. Tenemos un doble reconocimiento, reconocimiento porque se nombra deportista de honor de la UPV a una gran deportista que es Laura Gómez Ropiñón, una gran judoca impresionante, pero además es una persona de la familia, es una persona que ha estado con nosotros durante prácticamente toda su etapa deportiva desde que llegó a la universidad y que ha vivido con nosotros las alegrías y las desdichas que tiene el mundo del deporte, o sea que muy contentos. Laura Gómez recibirá próximamente su medalla como deportista de honor 2016. Antes recibirá la suya la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, reconocida como deportista de honor de la UPV 2015 el próximo jueves durante la celebración de la Jornada de Bienvenida Deportiva.